Project Shadow ¿Estás emocionado por ver a Shadow en acción? Bueno, no esperes más, ya que en este año 2023, finalmente tendremos algo nuevo de nuestro Sonic Emo. Sí, sí gente, tenemos nuevo anuncio oficial de Project Shadow, el corto live action del erizo favorito de todos. Claramente este está basado en el diseño de Sonic la película. Si bien solo se nos mostró unos pocos segundos como nuevo adelanto, hoy te contaré de qué podría ir esta historia. Pero antes, gracias al creador, tuvimos un pequeño anuncio o mejor dicho reconfirmación de que estemos atentos para la acción que vendrá junto a Shadow en este 2023. Yao Felipe Santiago, el creador de este cortometraje, nos dijo lo siguiente. Project Shadow sale este año, estén atentos. Estoy seguro de que te encantará ver a nuestro rudo erizo en acción en la estación espacial ARK. Gracias a esta publicación y adelantos anteriores, les puedo contar más o menos de qué irá esta historia. Si prestaron atención, los personajes confirmados hasta el momento en este corto son por lo que podemos confirmar que esta historia nos contará el inicio de todo, de cómo Gerald creó la forma de vida definitiva. Shadow the Hedgehog, este estará acompañado por María, una de sus mejores amigas. Después de todo, solo se tienen a ellos en la fría y desolada colonia espacial. Al ser un cortometraje, creo yo que esta historia estaría más que perfecta, aunque también hay que reconocer que será bastante triste. Ya esta mini película es llamada Project Shadow, y para los que no lo sepan, este fue un programa médico para intentar hallar la inmortalidad. Gerald en un comienzo no quería saber nada, pero recordemos que su nieta María tenía una enfermedad mortal, por lo que halló esperanza en este proyecto. Lamentablemente, las cosas no salieron como se hubiese querido. El contexto es muy largo y complejo, pero en resumen, los militares y el presidente de la Federación Unida, quien se encargó de este proyecto, irrumpieron en la colonia espacial, asesinando así a María en el camino. Culpa de esto, Gerald cae en la locura, pasando sus últimos días en la cárcel antes de su ejecución, planeando una venganza contra la humanidad. Historia que se nos contó en Sonic Adventure 2. Historia que también podría ser contada en Sonic 3 la película, lo cual me llena de mucha emoción. Cuánto me encantaría que se demuestre en el cine lo increíblemente serio y real que puede llegar a ser Sonic, siendo más que un personaje solo para niños. No hay que hacerlo. Shadow, me llame a ti. María. Give them a chance to be happy. María, esto es lo que querías, ¿verdad? Esta es mi promesa que te ha hecho. Por lo que este corto podría ser una gran precuela a la nueva película oficial de Sonic, aunque más que seguro que toda esta historia se nos volverá a contar en Sonic 3 la película en este 2024, casi 2025. ¿Vos qué opinás? ¿Conocías esta historia? ¿Qué tan emocionado estás por la nueva película de Sonic? Los estaré leyendo como siempre. Por acá te dejo un video sobre la serie no oficial de Sonic y Mario. Chau chau.